Bueno pues saludo a todos y bienvenidos a este nuevo video de el canal y bueno pues en esta ocasión como estarán viendo banda estamos con otro capítulo de hashtag reaccion recans Si tienes tu video original, no me manden gameplays de Free Fire, mandenme videos de otro tipo de cosas pero que ustedes hayan subido Y pueden ser videos que me dediquen a mi, pueden ser videos que hagan ustedes como tags, como preguntas y respuestas, como cosas así Que pueda que aparezca su cara, que estén rapeando, que tengan una canción, lo que sea mandenmelo pero que sea algo original ok Y pónganle en la descripción o el título de su video, hashtag reaccion recans para poderlo reaccionar en otro capítulo de esta serie En esta ocasión el video va a estar dividido en dos partes, una va a ser el día de hoy que estoy grabando y otra parte va a ser en un video que grabé otro día Bueno gente pues bienvenidos a este nuevo video de el canal y bueno pues en esta ocasión como estarán viendo banda estamos con un video algo diferente ¿no? La super recans, sabes lo que voy a hacer contigo, que hoy a las 6 en punto vamos a jugar una partidita clasificatoria ¿Qué? ¿Estás retándome? Todos cuando recans sube un nuevo video ¿Qué pedo güey? Güey ¿Qué pedo? ¿Está bien? ¿Qué eres y eso? ¿Dónde hicieron eso? Yo nunca me enteré de eso güey Una reunión ahí de otakus o qué güey Oye La gente pendeja 2 ¿Te cae bien recans? Like si, comenta no, deja mi perfil Será una basura para ti pero para mí es una genialidad El donato A la ma... A ver, a ver, ¿qué pasó? El shork No mames Se la rifo el compa Daniel güey Vamos a ver, vamos a ver este banda, a ver qué dice ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso güey? Ese día algo cambió dentro del otzo Esto es una... Oh no güey ¡Qué buena para evitar el copyright güey! No mames Le cae chido a la edición a este vato eh güey, la neta Güey, qué buen remix, no manches güey, está muy buena la canción y no tiene copyright güey, es lo mejor del mundo No güey, mira... No güey, mira... Yiii, güey, valió ver Yiii, carnal Efe güey, efe en los comentarios banda Y bueno, pues antes de continuar con este video quiero darle las gracias a Vau Gaming que es nuevo miembro de el canal Y a Ángel Rodríguez que es nuevo patrocinador y a Caudalado quiero decirles pues que sube bastante contenido a su canal Lleva bastante videos subidos esta semana y como pueden ver acabo de subir un video hace 5 horas Me he dado cuenta de que sube clips por ejemplo de alguna cosa interesante que haya pasado en un directo de Donato o de Mr. Steven como esta que podemos ver la reacción de Donato En el torneo donde Luay fue acusado de hacks así que bueno pues si les interesa van a tener su canal en la descripción y mucha grasa a Ángel Rodríguez ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Traen un desmadre ahí güey, traen un desmadre ahí y el video se llama jugando en un restaurante, no pues con razón Final inesperado dice güey, todavía no se acaba, todavía no se acaba Otro hacker güey, otro hacker Es en serio brother Y el chubabalas, no se que es eso pero bueno me lo voy a activar para probarlo en este video ok Obviamente por tener hacks también puede venir un pro y no puede hacer mierda obviamente En su defensa güey si lo matan aun teniendo hacks no es que sea manco es que llego un pro güey y lo hizo cagada Ese sí es un buen argumento Se ve el cielo súper raro, güey No sé por qué se ve loco No sé si sea por los hacks ¿Qué? ¿Y ese gallo, güey? Güey, me estaba Me estaba sicando las manos Ey, va a rapear, güey Aguas, 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 aguas Ey, ey Ey, ey, ey Sí, 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 sí Ey, 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 ey Ah, ruido Ey, ey, ey Cabe aclarar que se ve que se está esforzando Mucho más que los otros, eh O sea, se nota luego luego cuando alguien está más Concentrado y como que le está poniendo más Ganas a rapear, a rapear chido, eh No sé si te has dado cuenta Pero estoy enfrente de mi compa Pero no porque yo estoy... Ay, 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 ay Eso estuvo buena, güey No sé si te has dado cuenta Pero estoy enfrente de mi compa Hola, gente de YouTube Ya saben quién soy Soy Splatmaster O mis amigos me dicen Rafael Bueno, güey, bueno Estoy mandando un saludo a Super Recant Y pues eso, te quería decir Super Recant Estoy tratando de jugar mejor Tratar de igualarte Pero me gustaría que si leyeras este video Que si lo vieras Leer Ese brother El Tortuga, güey El Tortuga, compas Estamos en... ¿Cómo se llama? En... Haciendo un saludo Ya lo hice jugando a Brawl Stars Pero como... Por ejemplo Voy empezando el canal Voy emocionándome poco a poco Voy haciendo muchas cosas Le doy otro saludo O sea, doble saludo Y un corazoncito Ah, perro Qué buen servicio, güey Qué buen servicio Ella es la persona más pura Y más buena que he conocido nunca Ya me había saludado En otro video, güey De Brawl Stars Y ahora me hizo un video Dedicado Pero ahora con su cámara, güey Primer saludo Para Super Recant ¿Por qué me apunta así, güey? Me da miedo Piche gamer Pero qué crack, güey Haciendo un rato de... De... Coreanos De coreanos La sopa Más enchilosa del mundo ¿Qué es esto, güey? Ok Vamos a hacer un... Este video se llama Para Super Recant O sea, el título es Para Super Recant, güey Así que, pues No sé si me vayan a mencionar En el video, güey Pero, pues, a ver qué Corte Ok ¿Qué pedo, güey? Es suyoso No mames, güey Me dio hambre, güey No sé por qué me gusta tanto A mí la sopa Maruján, güey Órale, este carnal Si me comprende Llega un punto En el que te empieza A arder los labios El chiste También ¿Sabes que comer chile También tiene su chiste? Obvio Si te está gustando el video Dale like Porque nadie lo va a ver concreto Pero dale like No más el... El... El de mil suscriptores Sí El 23.000 suscriptores Te damos un saludo Hola, crack Este video para informar De un canal Que se llama Super Requens Es un video Súper corto Chavales Hay estudiantes Que no me los lago Los dientes Estaban amarillos Las mías están amarillos ¿No, güey? ¿Qué haces? Hablar de eso Que acabo de comer Y no me parece Acordado Olimpia Si voy a estar Una temporadita Sin... Sin subir videos Porque me han anunciado Por... Por un... Un youtuber Me han dicho Que están hackeando Canales ¿Vale? Yo... Yo sé lo que tengo que hacer Para que no me lo hackeen Así que... Muchas gracias Este youtuber Os lo voy a poner En la descripción El link No lo sé poner No, mames Pero no, hombre Lo voy a poner ¿Vale, chavales? Bueno, ese video Del que hablo Es uno que subí Hace tiempo Banda Donde subí Que estaban hackeando Canales de youtube, güey Y... Ese video Lo subí el 7 de diciembre De hecho ahí dice, güey En la descripción Canal Super Requens Por eso me di cuenta Que pues sí Era mi canal, güey Así que bueno Pero bueno, mi gente Por aquí voy a dejar El video de hoy Gracias a todos Y bueno, banda Pues hasta aquí Llegó el video Si les gustó Dejen su like Cometen, suscríbanse Y dejen su video Con el hashtag ReaccionRecans Para seguir reaccionando A otro video Entonces síganme mandando Videos de ReaccionRecans, güey Y yo quiero seguir Haciendo esa serie, güey No la quiero dejar Pero necesito que me manden Videos pues Que sean un poco más Diferentes, ¿ok, güey? Muchas gracias por todo, güey A los que me mandan videos Aunque me manden Y no los reaccione Pues muchas gracias Igual por mandármelos Pero pues Los quiero con todo mi corazón, gente Gracias a todos Los que me han dedicado videos Mandándome saludos Muchísimas gracias Por dedicarme esos videitos Y nos vemos Hasta la próxima Hasta la próxima Se me cuidan Si siento, super like Adiós Y adiós Chao